El 30 de junio, que es el Día del Bombero, firmamos una serie de convenios por más de 2.000 millones. En este caso particular, este convenio busca financiar el diseño del cuartel de Altos del Laja, y que justamente va a abordar para 8.000 familias, y con eso se consolida el cuerpo bombero de esta comuna. Así que, primero que todo, agradecerle a Bomberos por su labor, y segundo, decirles que desde el gobierno estamos absolutamente comprometidos con ello. Nosotros como bomberos y la municipalidad habíamos visto la necesidad de poder estar más cerca de donde está creciendo la ciudad. Entonces, había que descentralizar y pensamos que una compañía tenía que buscar cómo proteger ese sector. Nuestro compromiso con Bomberos de la región y hoy día en esta comuna se manifiesta con estos recursos para hacer el diseño. Un proyecto que era altamente esperado, son más de 8.000 personas que van a poder tener una tranquilidad, de que van a tener una solución y ayuda más cerradita, más rápida, en momentos de catástrofe, de incendio, que es lo que hacen nuestros bomberos. Agradecer a Luis Fegonara, superintendente de Bomberos, por el día de acompañarnos. Es con la persona que íbamos trabajando junto al Consejo Alcerra y también bomberos, mucho tiempo en la comuna, por mejorar las condiciones y infraestructura de bomberos. Y este es un sueño, como te decía, de muchos años que la comunidad de Laja está esperando y este es el primer paso, ¿no es cierto?, para poder lograr que Alto de Laja pueda contar con un corte de bomberos y así mejorar las condiciones también de vida y de seguridad de nuestros habitantes.